... pasando por aquí, y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría, para ti y para mí. ¡Gloria a Dios! Así es, amigo y amiga, Jesucristo está pasando por aquí. Aquí, humanamente no lo puedes ver, físicamente no lo podemos ver, pero él ha prometido donde están dos o tres congregados en su nombre, él iba a estar, y el Señor está aquí porque nosotros que estamos aquí reunidos, estamos con un sentir, un propósito, con el mismo fervor de la comunión con el Señor Jesucristo. Le voy a invitar al hermano Francisco, que tiene la bendición de traer los coros. ¡Francisco! ¡Gloria a Dios! Saludamos a todas nuestras amigas, amigos, caballeros, jóvenes que están en este lugar, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora estamos para alabar a Dios, porque nosotros alabamos a un Dios que está vivo. Alabado sea el Señor, aquel que cambió nuestra vida, que antes estaba viviendo triste, no tenía esperanza, pero cuando conocía la palabra del Señor, el Señor vino a nuestra vida y por eso es que la alabamos. ¡Ahorado! ¡Cierto! Gracias y misericordia por lo que ha hecho con nuestra vida. Con este gozo vamos a decir, ¡Solo Dios hace al hombre feliz! ¡Solo Dios hace al hombre feliz! ¡Solo Dios hace al hombre feliz! La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¡Solo Dios hace al hombre feliz! 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 La sangre de Jesús solo lo quiere hacer Ríndese a Él, amigo, ríndese a Él Amiga, ríndese a Cristo y salvo será Ríndese a Él, amigo, ríndese a Él, amiga Ríndese a Cristo y salvo será No confina religión con salvación Salvación es algo que se siente Religión la tiene mucha gente Busca Jesucristo que Él es diferente Busca Jesucristo que Él es diferente No confunda religión con salvación Salvación es algo que se siente Religión la tiene mucha gente Busca Jesucristo que Él es diferente Busca Jesucristo que Él es diferente Soy Jueli, Jesús me libertó Soy Jueli, Jesús me libertó Estamos aquí en Mercado Central de Lima Gloria al nombre de Jesús Con los jóvenes del 20 de julio Grupo 13, grupo 9, 9 M y 10 Por la página Generación de Fe Gloria a Dios, Generación de Fe Yo canto Gloria a Dios, Él me libertó Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Ahora que ya... Cristo conocí, los cigarros que fumaban, ya no la pudo más, los cigarros que fumaban, ya no la pudo más, los cigarros que fumaban, ya no la pudo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, la cerveza que tomaba, ya no la pudo más, la cerveza que tomaba, ya no la pudo más, la cerveza que tomaba, ya no la pudo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, a este Cristo que conozco, la puedes conocer, a este Cristo que conozco, la puedes conocer, a este Cristo que conozco, la puedes conocer. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, las novelas que veía, ya no las veo más, las novelas que veía, ya no las veo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, la cerveza que tomaba, ya no la pudo más, la cerveza que tomaba, ya no la pudo más, la cerveza que tomaba, ya no la pudo más. Ya no la pudo más, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, a este Cristo que conozco, la puedes conocer, a este Cristo que conozco, la puedes conocer. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Así es mi amada amiga, amigo, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, yo sé que hay muchos por acá de repente, están en la droga, en el alcohol, de repente robando. ¿Cuántas cosas están haciendo? Aunque el policía, muchos de repente no te ven, pero hay un Dios todopoderoso que está mirando toda la tierra, lo que el hombre, lo que la mujer hace en esta tierra. Porque hay un libro de la sobra de todo ser humano que los ángeles de Dios están anotando de cada mal que hace el hombre. Alabado sea el Señor, pero cuán importante es cuando el hombre, el ser humano, se acerca a Cristo, se rinda a Cristo y empieza a hacer lo bueno. Alabado sea el Señor. Que Dios lo bendiga, mis amadas amigas, amigo, Dios lo bendiga. Así es, amigo y amiga, como he escuchado esa alabanza, este corito que hemos cantado, hubo un cambio cuando a Cristo conocí en la gran realidad, amigo y amiga. No vayan a pensar que nosotros hemos caído del cielo, nosotros éramos personas que estábamos perdidos, como mujeres, como hombres, que no conocíamos a Dios. Nosotros íbamos camino a la condenación eterna, pero Jesucristo llegó a tiempo a nuestras vidas y Jesucristo nos pudo haber salvado. Y hoy en día le damos las gracias a Él, que gracias a Dios, gracias a Jesucristo, si te hablo de Cristo, no te hablo de un Cristo pintado, no un Cristo que está fabricado de mano de hombre, no. Sino un Cristo verdadero, que está en el cielo, que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Y de ese Cristo te venimos a predicar en esta hora. ¡Gloria a Dios! También le invito a mi hermano, pedindo que tiene un poderoso testimonio, amigo y amiga, te invito para que puedas escuchar de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo libertó. Porque como te digo, somos un milagro de parte de Dios todos los que estamos acá. Amén. Dios le bendiga. Buenas tardes, amigos, amigos, amigas y amigos. Y esta tarde, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo también soy un joven cambiado, transformado por el poder de Dios. Como decía nuestro hermano, nadie hemos caído del cielo. Dios, en su debido momento, nos buscó y nos encontró. ¡Clan, gloria a Dios! Dios, en su debido momento, nos buscó y nos encontró. Amén. Bueno, yo soy un joven que también estuve perdido, buscando las cosas del mundo, como todo joven que no tiene a Dios. Amigos, como yo no tenía a Dios en mi corazón, yo hacía la suya, como también a la vez, mis padres no estaban conmigo. Como no estaban conmigo mis padres, ustedes se imaginarán, amigos, nadie me controlaba. Yo andaba con los malos amigos que ya había conocido, que me han llevado a los malos caminos, porque me llevaron a las fiestas, porque supuestamente en las fiestas encontramos amigos, amigas, para hacer nuestras andanzas. Yo estuve en eso, amigo. Como yo andaba con mis malos amigos, ya pues tomando en las calles, en las esquinas, 15 veces, en el grupo, peleando como pandilleros. Eso es lo que yo hacía, amigo. Gloria a Dios. Porque a la vez también, me predicaba la palabra de Dios, y yo no los hacía caso. Porque, para mí, yo decía, yo soy joven, porque no soy joven, tengo que divertirme, tengo que gozar la vida, y eso pensaba, ¿no? Pero, amigo, cada vez más, las drogas, la borrachera, me llevaba más, cada día peoraba. Como que ya me sentía encorralajado, como ya sin salida. Fue que hacía, amigo, un día, yo le hice caso, porque ya no tenía paz en mi corazón. Decía, como no hay cambio, no tengo paz, a ver, voy a ir a una iglesia, a ver, lo que me decían es verdad. Yo entré, amigo, cuando yo me encontraba en un callejón sin salida, tenía problemas, yo decía, voy a ir a una iglesia. Y, sorpresa, amigo, como yo nunca había escuchado la palabra de Dios, me dijeron toda mi verdad lo que yo hacía. La palabra corrió por mi mente, mi corazón, me sacudió. Desde ese momento, comencé a meditar, y la palabra de Dios ha sido tan convincente, me movió, y me entregué al Señor. Así que, amigo, Dios puede hacer con ustedes también un cambio. La palabra de Dios tiene poder. Así que, amigo, Dios les ama. Gloria a Dios. Así que Dios les puede cambiar a ustedes. Ha sido un poco, corto testimonio. Dios les bendiga. Gracias. Así es, amigo y amiga, como nuestro hermano, Jesucristo sigue haciendo cosas grandes. Como dice la palabra de Dios en el Libro de Hebreos, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier difícil momento que tal vez puedes estar pasando, déjame decirte, en el nombre de Jesús, que no todo está perdido. Hay solución para tu problema, amigo y amiga. Y Dios nos ha enviado a esta hora para poder presentar la palabra de Dios. Dios te quiere salvar. Dios te quiere encantar. Amén. Antes de pasar, cuando se hace la palabra del Señor, vamos a cantar un último coro. Que dice, He decidido seguir a Cristo. Gloria al Señor. Todos nosotros hemos decidido seguir a Cristo, amigo y amiga. No por nuestra voluntad física, sino porque Dios nos llamó y tuvo misericordia por nuestras vidas. Así como Dios tiene misericordia en esta tarde con usted. Amén. Vamos a cantar juntamente con mis hermanos que dicen, He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya. Aunque me llamen un aleluya. Aunque me llamen un aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Así es, amigo y amiga. Hemos decidido seguir a Cristo. Y no pensamos volver atrás. Porque este mundo nada te ofrece. Porque este mundo lo que te ofrece es todo pasajero. Porque en cualquier momento todo se va a acabar. Pero hay un Dios todopoderoso que nos ha ofrecido algo valioso. Que es la vida en abundancia en esta vida. Y después de la muerte, una preciosa vida eterna ya en el reino de los cielos. Ahora vamos a pasar a la hora más importante, amigo y amiga. Te invito en esta hora, en esta tarde. Que puedas abrir tus oídos espirituales. Tu mente espiritual. Tus ojos espirituales. Porque Dios te quiere hablar en esta noche, en esta tarde. Dios tiene un mensaje. Que Dios te quiere cambiar. Te puede libertar. Vamos a pasar con el hermano Isauro que tiene la bendición. De poder compartir la palabra de Dios. Te invito para que puedas estar atento, amigo y amiga. A que puedas escuchar el mensaje de Dios. Y no el mensaje de hombre, sino el mensaje del Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios le bendiga. Yo continúo bendiciendo, amigos, jóvenes, caballeros, damas. Gloria al nombre de Jesús. Alabados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta bendición. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Cuándo usted va a seguir a Cristo? ¿Cuándo usted va a decidir seguir a Cristo? Gloria al nombre de Jesús. Que bendición es hacer la voluntad, amigos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. El primer de Marcos. Marcos, capítulo 1, versos 13. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amigos, en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Te venimos a dar las buenas noticias, las bonitas cosas que Cristo tiene para tu vida. Cristo vino a esta tierra a predicar el evangelio. Allí en Jerusalén. Hace más de dos mil años. Y Él vino a predicar este mismo evangelio que te predicamos. El reino de los cielos se ha acercado. Gloria al nombre de Jesús. Y estamos en los últimos tiempos. En el tiempo de la gracia. Gloria al nombre de Jesús. En la dispensación de la gracia. Gloria al nombre de Jesús. Y con todo ello, Cristo no quiere que ninguno se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Y que todos se salven. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces nosotros en el mundo sufrimos. Lloramos, hay dolor, angustia, llanto. Pero muchas veces no pasa porque no conocemos a Cristo. No conocemos al Señor. Pero Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Pero para ese requisito que tú dejes el pecado del mundo. Y te vengas a Él. Que pida misericordia, perdón. Porque Dios tiene las manos extendidas. El que viene a Él no lo echa fuera, dice la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces cuando entra el corazón en el niño. La palabra de Dios. Construye en un niño. La palabra de Dios un futuro mejor. Cuando entra a una familia. A un hogar. Restaura ese matrimonio, ese hogar. Cuando la palabra entra en una nación. Esa nación se levanta. Esa nación empieza a ser justa. Empieza a mostrar la equidad que hay en la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces nosotros sufrimos en Cristo. Nosotros hemos cambiado. Hemos tenido una experiencia con Dios. No, no hemos caído en el cielo. Nosotros hemos hecho, hemos estado muertos. En nuestro pecado y en nuestro delito. Así como dice la palabra en Efesios capítulo 2. Verso 1. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces sufrimos en el mundo. Porque a veces muchas veces no conocemos. Me acuerdo la historia dice que en el mundo pasado había un hombre llamado Gustavo Adolfo Hitler. Que cuando era niño lloraba, sufría. Porque cada vez que venía su padre capitán del ejército nazi. Le pegaba a su madre. Y él por su mejilla corría lágrimas. El cual fue transformado. Cuando fue grande. Cambió la nación pero fue mal. Gloria al nombre de Jesús cuando hay violencia en la casa. Hay golpes emocionales a los hijos. Y muchas veces los padres. Los padres familia dañamos a nuestros hijos. Pero cuando viene Cristo restaura el hogar. Restaura la familia. Hay amor. Muchas veces te decimos. Cristo te ama. Arrepiéntete. Te decimos para tu bien. Porque en el mundo hay dolor. En el mundo no hay felicidad. Hay una felicidad pasajera. No hay paz. Porque Dios trae la paz verdadera. Nosotros podemos decir que somos felices. Gloria al nombre de Jesús. En la palabra dice que buscar el reino primeramente. Buscar el reino de los cielos. Y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos burlamos de los cristianos. Nos burlamos de los evangélicos. Muchas veces hablamos mal. Le rechazamos su folleto. Yo era así también. Yo era estudiado en la universidad. Empecé a ser profesional. Yo no quería arrepentirme. Porque yo era ateo. Pensaba que Dios no existía. Porque yo fui golpeado. Me desminillé. Muchas veces pensaba que Cristo lo creamos en la mente, amigo. Muchas veces pensaba que Cristo solamente es algo hitópico. Es algo muerto. Es algo que no existe. Pero en este momento, amigo, te vengo a decir que Cristo vive. Que Cristo vino hace más de dos mil años. Entregar su vida por nosotros. Él no nos ama. Y Él no quiere que nadie se pierda. Gloria al nombre de Jesús. Este tiempo se va a acabar, amigos. Amigas. Dios tiene la última oportunidad para tu vida. Me esperen mañana. Porque también mañana es tarde. Muchas veces ya tiene su vida contada. Muchas veces ya tiene preestinazos su vida. Y muchas veces ya no hay otra oportunidad. Aprovechen este día. Arrepiéndete. Oh, ríndete a cuenta delante de tu Señor. Él te hizo. Él es tu Dios. Pero muchas veces nosotros adoramos a ídolos. A ídolos que no tienen ojos y no ven. Tienen manos y no falpan. Tienen pies y no andan. Pero en esta mañana hay un Dios todopoderoso. Un Dios que está aquí. Donde hay dos o más tres reunidos en tu nombre. Él está aquí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice en el libro de los romanos. Capítulo 8, verso 5. O 5, verso 8. Gloria al nombre de Jesús. Dios muestra su amor. Que aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por nuestros pecados. Nosotros no venimos del cielo, amigos. Nosotros éramos pecadores. Muchas veces éramos adultos, los fornicarios, menterosos. Muchas veces andábamos en la brujería, en la hechicería. Muchas veces han sido lesbianas, homosexuales. Pero Cristo nos cambió. Porque Cristo liberta al hombre. Cambia. Cambia el corazón. Porque el hombre y la mujer. Hay un pasión en el corazón. Que ni la tecnología lo llena. Ni la sabiduría de este conocimiento mundial lo llena. No lo puede dar nadie, es que no sea Dios. Muchas veces quieren crear la sociedad mundial, nacional. Un nuevo hombre. Porque ya no caben las cárceles de tanto delincuente. De tantos. En otro aspecto es tanto drogadictos en las calles. Son muchos. Y eso causa problemas en la sociedad. Y mucho en la ciencia. Los psicólogos. Especialistas. Estudiosos. Estudian para crear un hombre nuevo. No. Hay una alternativa y cambian. Pero no pueden. Porque hay un vacío en el corazón de esa persona. El cual lo pueden dar es Cristo. Cristo puede dar a aquel vacío de esa persona y cambiarlo. Gloria al nombre de Jesús. Amigos, si confías, si crees en tu corazón. Que Jesucristo es tu Señor. Y lo confieses con tu boca. Que Cristo es el Señor. Será salvo. Esa es la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Él no te echa fuera, amigo. No esperes ocasiones muy duras. Porque el hombre le predica y muchas veces no quiere. Dios quiere evitarte momentos duros. Momentos insabores. Pero en ese momento no estamos por casualidad. Porque Cristo quiere que te arrepientas ya. No esperes más tiempo. Porque va a ser muy difícil. Gloria al nombre de Jesús. El tiempo se agota, amigo. Estamos para darte la buena nueva. Porque hay una salvación eterna. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces. Haz enriquecer en este mundo. Esa es la palabra. Haz enriquecer en este mundo. Donde el ladrón mina. Y el hombre se agotó. Y el hombre se agotó. Contamina. Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros debemos hacer riqueza en el reino de los cielos. Porque ahí no hay ladrones. Ahí no hay nada que pueda contaminar. Porque hay una patria celestial que ganar. Y un infierno que perder. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Vamos hablando por ti, hermano mío. Siga la transmisión. Comparte en tu Facebook, mi hermano. Para eso tenemos que arrepentirnos. O dejar las cosas malas que constantemente nosotros hacemos. O Dios nos da un tiempo. Un tiempo para vivir en esa tierra. No para andar en nuestros saberes. No para andar en el mundo y gozar. Estar en la fornicación. Engañar a nuestra esposa. Muchas veces Dios nos dio este tiempo para hacer su voluntad. Pero para antes tenemos que arrepentir nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús. Oh, Dios nos borra. Dios nos toma en cuenta el tiempo de la ignorancia. Dios borra el tiempo de la ignorancia. Tal vez dirás, yo soy un brujo. Yo soy un adulto. ¿Quién me va a perdonar? No. Dios sí te perdona. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Muchas veces los problemas familiares no pueden resolverlos cualquier psicólogo. No puede. Muchas veces estudiosos no pueden resolver problemas. Ni la riqueza de este mundo. Ni el dinero. Ni la propiedad.